Desde México hasta Argentina, un mismo mensaje está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a contener el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos detenerlo. Entre todos podemos parar el coronavirus en nuestra región. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los demás. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la Noticia.